Y como siempre los días martes tenemos entrevista y hoy vamos a tener en línea a la señora Marta Rodríguez, recibida de profesora de actividades prácticas, continuó el postgrado en educación especial, más tarde llegaría el profesorado en artes visuales, psicóloga, especialista en trastornos del espectro autista, licenciada en ciencias de la familia, pero por encima de todo esto se define como una persona que cree en una vida mejor, en hablar de frente mirándose a los ojos y en los abrazos. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adriana. Bienvenida a Buena Mezcla, es un gusto tenerte, realmente con un tema muy, muy importante que justamente el 2 de abril va a ser el día del autismo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Desde el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el 2 de abril como el día de concientización del autismo en el mundo. Durante la presencia de Ban Ki-moon, quien fue el que impulsó esta declaración, en Argentina se toma, a partir del año 2015, nosotros tenemos una ley, la 24.043, que define el autismo como un síndrome a investigar, a formar profesionales de la educación de la salud, a que aparezca el 2 de abril en el calendario escolar, justamente para que se pueda difundir el síndrome y la gente pueda saber, no solo de su existencia, sino que además de sus características. Y de la puerta de salida que siempre hay para todo, ¿no es cierto? Que simplemente que hay que informar. Exactamente. La gente necesita ser informada, saber de qué se trata, perder los miedos. Entonces, vos tenés una frase en tu página de Theo Peters, neurolingüista belga, que justamente se especializa en los desórdenes del espectro autista, que dice, el futuro de las personas con autismo dependerá de la capacitación y contención de sus padres. ¿Esto es así, Marta? Absolutamente. Absolutamente. Cuando una familia recibe un diagnóstico de autismo, el autismo en realidad no es uno solo. Es un trastorno. Es un gran paraguas, digamos, que debajo nuclea a diferentes denominaciones con diferentes trastornos y profundidades. Que puede ser el trastorno profundo de Kanner, puede ser la sigla TGD, que significa Trastorno Generalizado del Desarrollo. Puede ser este y también puede ser TGD-NE, que significa Trastorno Generalizado del Desarrollo. No especificado, porque si bien reúne las características y la sintomatología, no está especificado porque hay otras cuestiones que no se cumplen en esa persona. Ya son muchos años que en el mundo hay una especie de capricho, entre comillas diría, o sumo interés de los científicos por poder entender cuál es la etiología, saber por qué el autismo existe, cuáles son las características para que una persona pueda tener autismo. Y bueno, hay muchas líneas de investigación, pero todavía como la presentación es tan ecléctica, es tan distinta, es tan diferente, no se puede saber cuál es el origen. Se piensa que puede ser una alteración a la altura del cuarto mes de embarazo, donde ciertos aspectos se desarrollan de más y otros se hipodesarrollan, o sea, se desarrollan de menos. Y este desequilibrio genera esta presentación de síntomas que hacen que la persona pueda tener desde un aislamiento completo del entorno, al punto que los papás piensan que el chico es sordo, hasta llegar a la presentación del síndrome de una manera tan sutil, que tienen islotes de genialidad, como puede haber sido Newton o Einstein o Beethoven, que son destacados en distintas áreas. Eso sería dentro del autismo leve, ¿no es cierto? Exacto, y esto se denomina Asperger. Son personas que tienen problemas para sociabilizar, pero pueden tener una vida amplia, pueden formar familia, pueden terminar carreras universitarias. Es un síndrome que realmente genera mucho misterio y mucho interés al mismo tiempo. Ya lo creo que sí. Ahora, ¿cómo diagnosticar este trastorno del espectro autista, cuya sigla es TEA, ¿no es cierto? Exacto. Porque a través de un análisis de sangre no se puede hacer. ¿En qué consiste el diagnóstico? En realidad no hay ningún estudio que pueda dar resultado positivo o negativo de los trastornos del espectro autista, sino que en realidad es una observación clínica de campo donde ciertos parámetros no se cumplen, porque en verdad todo lo que se refiere al autismo está vinculado a un trastorno neuropsiquiátrico que está basado en una alteración de desarrollo. Por lo tanto, son chicos que pueden tener problemas en el aislamiento, pueden estar mucho tiempo solos. Son estos nenes que dicen, ay, es tan bueno, no molesta, no se lo escucha, está siempre entretenido, pero en realidad... Está aislado. Está aislado, no está entretenido, porque a veces se le habla y no responde, o es un nene que no mira a los ojos, o tal vez no cumple con estas pautas que tiene el desarrollo evolutivo normal en cualquier ser humano que tiene que ver con el balbuceo, con mirar a los ojos, con señalar cuando quiere un objeto, con sorprenderse o con referir la atención conjunta del otro, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar, digamos, cuáles serían las edades para hacer controles? Bueno, en realidad, desde el año y medio ya hay un cuestionario que los papás, en realidad se le hace a los papás, los papás pueden responder, que justamente parte de esta requisitoria de los padres hacia las autoridades tiene que ver con esto, con poder formar en los profesionales de la salud estos parámetros, digamos, poder, como una familia está alerta cuando recibe el diagnóstico y ven otro chico algo que le llama la atención y dice, esta criatura, los padres deberían llevarla al pediatra, a un neurólogo, porque en general los pediatras no están preparados para derivar. Dicen, no, es un chico lento, es un chico inmaduro, es un chico muy protegido, un chico muy mimado, por lo tanto, ¿qué chico con tanto cuidado, con tanto celo, con tanto amor alrededor tiene interés de pedir algo o esforzarse por conseguir algo cuando la familia le da todo porque lo conoce? Y en realidad son alertas, son situaciones... O sea que no todos los pediatras, vos decís, Marta, estarían preparados. No, no, no. Vamos a empezar por ahí. Empezando por ahí. Además, hay también toda una negación que es muy normal por parte de los padres, fundamentalmente, de la familia en general, de reconocer que hay algo en ese integrante de la familia pequeño que no está cumpliendo con los parámetros normales, entre comillas, porque qué es la normalidad. Qué es la normalidad, sí. Pero sí que responde a las pautas de un desarrollo evolutivo que es normal, digamos, que es el esperable. Y bueno, esta negación hace que se pierda mucho tiempo y no siempre es positivo. Si bien el diagnóstico se reciba cuando se reciba, siempre hay mucho para hacer por delante, para mejorar. No se cura el autismo, no se curan los trastornos del espectro autista, pero sí tienen una gran esperanza de mejora en la calidad de vida de este afectado y de la familia que lo rodea. Además, que se puedan disfrutar, ¿no es cierto? Total, absolutamente. Unos con otros. Aparentemente, un bebé, por ejemplo, que es prematuro, que tiene bajo peso, ¿puede desarrollar el autismo? No siempre, no necesariamente. Claro. Si no sería ya una condición sine qua non como para tener en cuenta este registro. No siempre, no siempre. Pero en general son chicos nacidos a término, con buen peso, esperados, deseados, con una familia que anhela tenerlos en sí, porque en realidad, cuando esto se descubre, en la década del 43, Leo Kanner, que es quien lo descubre, que era un neurólogo, que hace el estudio sobre siete madres nórdicas, nosotras que somos madres latinoamericanas, especialmente sudamericanas, que somos tan expresivas, que somos tan cálidas para la crianza, nosotras mismas nos hubiéramos asombrado de ver la frialdad de las mamás del norte. Claro. De hecho, yo tuve una chica suiza, por un intercambio estudiantil, viviendo en mi casa, y esta chica se quedaba como extasiada por momentos en el principio de la convivencia, y yo le preguntaba qué le pasaba, le extrañaba, y entonces ella me decía que a ella le fascinaba ver cómo yo me relacionaba con quien ella decía, sus hermanos, porque el intercambio tiene estas características. En este caso, tus hijos, ¿no es cierto? Que es mi hija mayor, que era quien hizo el intercambio a Bélgica, y yo recibía a esta suiza en mi hogar, y bueno, de hecho, ella vino por tres meses, los extendió a seis, de seis, los extendió a un año, y se quería quedar a vivir. Y bueno, todo esto pasó hace ya 16 años atrás, y yo sigo cada dos años recibiéndola en mi casa, ya casada. Mirá vos. Me sigue diciendo mamá, la mamá argentina, el papá argentino, los hermanos, y bueno, y hoy viene a mi casa, bueno, correo todo el tiempo, ahora con las redes es muy frecuente el contacto. Y en el caso del autismo, digamos, las madres latinas correríamos con ventaja, decís vos. No, porque, ¿qué pasaba con esta postura de Kanner? Al hacer este registro sobre siete madres, ya es un número muy restringido, y sobre siete madres que reunían características similares, que eran nórdicas las siete, y las siete eran profesionales. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que existe un trastorno que aísla a los chicos porque las madres los rechazan. En general, son madres que están muy centradas en sus carreras profesionales, y que los chicos son, entre comillas, una molestia. Por lo tanto, un chico que es rechazado por su madre necesariamente es un chico que tiene autismo. Mirá. Cosa que no es cierta. Y no es así. No, no, de ninguna manera, porque... Si no, también sería muy fácil para los científicos poder entender desde dónde desovillar. Claro, claro. La cuestión no es tan simple. Y de hecho, hoy se sabe que es un trastorno neuropsiquiátrico. Se toma como una discapacidad neurológica porque en realidad es lo que es. Es una perturbación en las neuronas espejo, que son neuronas que están ubicadas en la frente de todos los seres humanos y que cumplen la función de copiar. Por lo tanto, cuando un chico tiene un desarrollo normal, toda esta cuestión de ir creciendo, la crianza de este chico, se hace mucho más simple porque estas neuronas cumplen con su función, que la es la de copiar. Entonces, el chico va aprendiendo inconscientemente, sin darse cuenta, sin que alguien se haya sentado a decirle, bueno, te tenés que limpiar la boca, te tenés que sonar la nariz, tenés que agarrar los cubiertos de determinada manera. Hay cuestiones de crianza que sí son verbalizadas y son enseñadas explícitamente y otras que son aprendidas de manera inconsciente porque uno va viviendo y va tomando de estos modelos que a uno lo rodean las conductas que uno después va desarrollando y va perfeccionando con el paso del tiempo. Eso en el caso de un chico que normalmente... Se llama neurotípico. Exactamente. Ahora, si nos enfrentamos a un niño que tiene autismo, ahí ya no tenemos la misma reacción. No, porque hay precisamente una perturbación en esas neuronas y ya se sabe, esto está científicamente comprobado, que desde el diagnóstico, por eso se brega por un diagnóstico temprano, desde el momento que se puede detectar que este chico tiene este problema, el hecho del abordaje terapéutico es fundamental porque hay que enseñarles absolutamente todo. Claro. Porque hay una perturbación en el desarrollo. Entonces necesitan de la asistencia heterónoma para poder crecer y poder tener las herramientas que necesitan para desarrollarse en sociedad. necesitan que todas las habilidades sociales que nosotros aprendemos sin darnos cuenta, a ellos se les sea enseñada. Claro, claro. ¿Qué rol cumple en este caso la maestra jardinera? Muchas veces una maestra pudo haber detectado el autismo en lugar del papá o la mamá. Sí, sí, sí. En general, los diagnósticos no son tempranos, por eso existe la ley, para que sí vaya bajando la edad de detección, porque en general los chicos se detectan cuando entran. Si bien en el jardín hay toda una cuestión de adaptación y es el ciclo de todo el proceso educativo más cálido, más contenedor, más parecido a la familia. Claro. No siempre se detecta, lo ideal sería que lo detectara la maestra cuando el chico entra, porque hoy la mayoría de las mamás trabajan y en general los chicos son institucionalizados, ya no como antes, a los 4 o 5 años, sino que ahora se los institucionaliza a los 45 días. Claro.